Saludos, buenas noches ¿Cómo están? ¿Están bien? Oye, tú sabes una cosa Nosotros exigimos que si no era contigo Nosotros no íbamos a entregar el premio ¡Wow! ¡Qué honor! Me imagino que por mi facilidad de expresión Mi gracia, mi desarrollo mecénico No, 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 no Era para ver si no salía un beso Tú sabes Pero, un beso No, un beso Yo creo que ya llevo uno cuanto Vamos a bajarle algo ahí, que ustedes creen No, no, yo creo que no Nosotros te lo vamos a dar Please Perdón, perdón, perdón Chicos, por favor, ya, organicémonos Aquí están los nominados Presentador de TV Milagros Germán Miralba Ruiz Luz García Tania Báez Roberto Ángel Salcedo Presentador de TV Y el Casandra es para Roberto Ángel Salcedo ¡Roberto! 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 ¿Ustedes saben qué? La risoterapia ha demostrado que tiene muchos efectos importantes en la vida Hay que sonreír mucho ¿Sí? Eso es correcto ¿Y quién va a buscar esto? Ah, no, mientras esa persona llega... Ah, pero mírala ahí. Me imagino que es representación, obviamente, de Roberto Ángel, que no está con nosotros. Muy buenas noches. Roberto Ángel no pudo estar con ustedes y con nosotros en esta noche, pero en nombre de él, muchísimas gracias. Ahora sí. Queremos enviarle un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos los artistas urbanos dominicanos que hacen el dembow y toda la música urbana. Nuestras felicidades para ustedes. De corazón. Con ese bloque está querido. Entonces, eso es para ustedes. Entonces, en una categoría indispensable a premiar. Y para aquellos que nos hacen reír, los nominados son... Programa de Humor. A reír con Miguel y Raymond. Titi Rimundaki. Boca de Piano es un show. Happy Team. Programa de Humor. Y el Casandra es para... Raímon y Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, señores. Gracias a Dios. Hoy yo quería salir maquilladito porque nos estamos viendo en HD. Gracias a Juan Ramón. y gracias a la cervecería que siempre patrocina estos premios para que nosotros podamos venir aquí a Gata Traje Cuarto en Traje Muchísimas gracias, gracias Dios mío El compadre no pudo venir, es decir que parece que le ofrecieron más y se fue con Bosque Piano Buenas noches